Bueno, por estos días las estatuas son un tema que generan polémica en los medios y en la opinión pública, no solo aquí en Argentina, sino también en Estados Unidos, porque el hombre que estamos viendo en pantalla, Mike Tyson, dice que la estatua de Rocky en Filadelfia es un insulto. Esa estatua de bronce que estamos viendo allí en pantalla de Rocky Balboa, que está en Filadelfia, es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, donde se filmó precisamente la saga cinematográfica creada por Sylvester Stallone, y que todavía continúa hoy viva, ¿no?, con Creed. Sin embargo, ese homenaje no le hace gracia a Mike Tyson, que reconoce, ¿no?, dice que la estatua es un insulto, es uno de los boxeadores profesionales más grandes de todos los tiempos, y para él, el legendario boxeador Joe Frazier debería tener su tributo en la ciudad que lo vio nacer, y no el personaje de ficción. Por eso él dice que considera que la estatua de Rocky es un insulto y polemiza, ¿no?, con Sylvester Stallone por esta atracción, que como decíamos, convoca a muchísima gente allí en este lugar, en Filadelfia, desde los años 70 en adelante, pero considera que no debería ser el personaje quien esté allí tributado, sino más bien el boxeador Joe Frazier.